Ya estamos en contacto, decíamos cuando terminaba el bloque anterior, que ya estábamos en contacto con Edgardo Cortes. Y bueno, ahora se ha sumado ya José María Nivelo. Buenos días, José María. Y bueno, hoy estamos en función de la proximidad del 12 de agosto, que fue el Día de los Derechos de las Personas con VIH, dedicar este programa a este tema, que fundamentalmente sirva para informar a quienes nos están escuchando sobre este tema, sobre el cual hay tantos prejuicios, tanta discriminación, tanto silencio, que en realidad lo que contribuye es a profundizar de más. Así que estamos, les agradecemos a ambos y bueno, quedamos pendientes de su participación desde la sociedad civil. Le digo a nuestros oyentes que José María Nivelo es presidente de la Fundación Grupo Efecto Positivo y también es miembro del Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH. Edgardo Cortes es miembro de Mayores en la Divacidad y también miembro del Frente de Personas Mayores, por los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Con ellos vamos a estar charlando y... ¿Cantelucci? No. Antes de empezar, acá el doctor Fabio Núñez les dejo un saludo cálido a mis compañeros Edgardo y José. Ah, bueno, que estuvimos charlando con él en la primera parte del programa. José María, te pregunto, para iniciar, abrir un poco el fuego, después ustedes vayan aportando la información que quieran. Ha sido muy difícil, digamos, transitar la cotidianeidad en nuestra sociedad, construir organizaciones desde la sociedad civil, como las que has hecho vos con la Fundación, para luchar contra este flagelo, que tiene más de 40 años, por lo menos, de historia visible, y sobre el cual no hay todavía una respuesta efectiva a su solución. Bueno, primero que nada, buenos días a todos, todas, todes. Un gustazo saludarles, saludar a toda la audiencia que nos está escuchando. Y, bueno, como vos bien decís, hace 40 años que, por lo menos, tenemos conocimiento de la pandemia del VIH. Nosotros vamos por nuestra segunda pandemia, así lo decimos. Pero la diferencia entre el VIH y la COVID-19 es que, justamente, en un año de COVID-19 ya teníamos vacunas, en un año de COVID-19 ya teníamos un montón de iniciativas mundiales de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, y la verdad que con el VIH tardamos a nivel mundial 20 años en tener la primera Asamblea Mundial de Naciones Unidas, que fue recién en el 2001. O sea, ya habían pasado 20 años de los primeros diagnósticos. A 40 años todavía no tenemos una vacuna. Recién ahora está habiendo un trabajo, una de las tantas y más avanzadas, y que inclusive acá en Argentina se está experimentando en fase 3, digamos, muy promisoria, es una vacuna preventiva, pero no tenemos cura a 40 años. A 40 años de esta pandemia o epidemia, en algunos casos, todavía, por ejemplo, en la Argentina siguen falleciendo todos los años 1.300 personas por causas asociadas al VIH-Sida, 4.800 personas por año siguen siendo notificadas como nuevos casos de VIH. Todavía el 30% de las personas que se notifican en un año lo hacen en forma sumamente tardía. Todas estas cosas pasan, y sin lugar a dudas, en relación a tu pregunta, ha sido también un proceso muy complejo, muy difícil, la organización de la sociedad civil, pero fue fundamental para avanzar en la respuesta al VIH, esa organización, porque, como ustedes saben, el VIH comenzó siendo una enfermedad y sigue, en la actualidad, Naciones Unidas así lo dice, que el estigma de la discriminación es el obstáculo más importante para lograr una respuesta efectiva al VIH. Recuerden que empezó como la pesta rosa, con lo cual, todos estos años que yo decía que se tardó en empezar a armar una respuesta, en que Naciones Unidas se interesara, y demás, tiene que ver con esa cuestión de exclusión y de estigma y discriminación con la cual inició el VIH en la faz de la Tierra con ese horroroso concepto de grupos de riesgo, por ejemplo, que había en aquella época. Disculpe, Karina. Sí, ¿sabes qué? Me encanta la posibilidad de charlar también desde lo personal, tratar de ver qué pasó con ustedes en su vida, y en ese sentido, muchas veces charlo con Edgardo, y me parece que está bueno que lo cuentes al aire, Edgardo, cómo hacías militancia sin darte cuenta. Eso me gustó cuando comentabas, desde tu propia experiencia personal, tratar de luchar por vos y por tus más allegados, era empezar a hacer una militancia social y política. Sí, hola, buen día a todas y todos. Un saludo, gracias por el espacio. Yo quería, respondiéndote, Karina, y uniendo a la charla de Fabio, les comento que la ley nacional a la que refirió Fabio, y que actualmente está en vigencia, fue sancionada el 16 de agosto de 1907. Oh, casualidad, hoy se cumplen 31 años. Y, este, es una casualidad causal, ¿no? Y también, bueno, se cumplen un poquito más, 31 y alguno más que yo, este, que tengo el virus del VIH. Como vos comentabas, Karina, en las charlas, en largas charlas que tenemos, esto comenzó siendo una necesidad, una autodefensa. Comenzó siendo un deseo de seguir viviendo, aunque en ese momento estaba muriendo mi pareja, muriendo de sida, ¿no?, y producto del virus. Pero, este, comenzó, bueno, la necesidad de armar una red, de una red que me contuviera a mí, y después me dio cuenta que esa red contenía a otros más, porque esto era una cuestión colectiva, ¿no? Y, oh, casualidad, de nuevo, casualidad, todo lo colectivo termina siendo político, o todo colectivo comienza, desde su comiendo, siendo político. Así que, este, desde ese momento comenzamos una tarea, una tarea social. Yo también integro el Frente Nacional de las Personas Viviendo con VIH, participado en la construcción de este proyecto. Es un proyecto interesante, porque, si bien la ley nacional fue del año 90, fue una ley de avanzada, tal como comentó, este, Fabio, no voy a abundar en esos comentarios, este proyecto está ayornado a lo que está pasando en el día de hoy, con respecto a la sociedad, con respecto a una segunda post-pandemia, etc. Así que, es un proyecto muy interesante, que el Frente Nacional está impulsando en el, en la Cámara de Diputados, en el Jogedo, mejor dicho, los tiempos políticos realmente están complicando esto, y hay, 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 hay como, este, muchas, muchas, muchas más urgentes. Pero esta nueva ley, digo, ya desde lo personal estoy diciendo todo esto, incorpora algunos temas, que particularmente son muy, muy interesantes, como, por ejemplo, los cuidados paliativos, algo que en su momento en la ley original no tenía, no tenía previsto, trabajando el tema de estigma, discriminación y criminalización de las personas con VIH, y lo aclara que es en el ámbito laboral, o en el ámbito educativo, o con cualquier tipo de contratación. Hubo gente que tuvo, compañeras que tuvieron problemas para conseguir un préstamo, por ejemplo, con un banco, por tener la condición de personas con VIH. Y en este caso, bueno, ahí me meto yo, con el tema de las personas mayores, porque la ley también establece el tema de las poblaciones claves, en el marco de los, en el marco de los cuidados sociales. Y este es un tema interesante, el de las personas mayores, para que ustedes tengan un, digo, un parámetro, para que tengamos un parámetro para este comentario, les digo que el PAMI atiende en este momento a 8.500 personas con VIH. O sea, las cuales el 90% son personas entre 60 y 80 años. Y como comentaba José María hace un rato, en este caso, en esta población, la mayoría de las personas que llegan al conocimiento del VIH llegan con diagnósticos tardíos. O sea, muchos de ellos llegan con la adquisición de personas con SIA, ya desarrollando la enfermedad. Entonces, bueno, hay un trabajo muy grande para hacer, y en este caso, y ahora termino, este comentario, hay un trabajo muy grande para hacer, porque si bien el VIH comenzó siendo la peste rosa, una cuestión de los grupos de homosexuales, en este momento es absolutamente transversal. Y allí está la tarea, no es de trabajar con toda la sociedad. Yo también soy vicepresidente del Centro de Jubilados de AT Capital, de la Asociación de Trabajadores del Estado, y en ese caso, trabajamos el tema, no solo con la mirada de los mayores diversos LGBTQ, sino con la mirada de los mayores en absoluta, de toda la diversidad. El trabajo es grande, el trabajo es mucho, pero... ¿Sí? No, disculpadme. Disculpadme. Ustedes habilitaron la palabra de que este es un tema político. ¿Cuánto, y como lo militan, ¿qué advierten en relación a aquellos afectados por el tema del SIDA, en términos generales, y aquellos que son sensibles, que somos sensibles, de la población, de nuestra población, ¿qué advierten en relación a qué gobiernos están con más atención y más respuestas a esto y qué gobiernos no? Porque nos encontramos permanentemente, por lo menos en las relaciones que yo mantengo, con personalidades que, habiendo, digamos, no aprovechado, sino siendo beneficiados por políticas de inclusión y de derechos, apoyan gobiernos liberales. Y me gustaría que, desde la mirada de ustedes, nos comenten cuál es la experiencia en relación a esto. No sé si se entiende. Sí, José María. Sí, bueno, entonces, bueno, sin lugar a dudas, nosotros, durante los cuatro años del macrismo, tuvimos que tomar la calle, ahí abajo del ministerio, inclusive en el momento que fue degradado en Secretaría de Salud, porque durante el macrismo tuvimos, se volvió a repetir una situación que nos había ocurrido recién en el 2001, que era el faltante de tratamiento. No se hacían las compras de medicamentos. Nosotros, nosotros hasta el 2015 tuvimos un gobierno que tenía una previsibilidad y una planificación en las compras de medicamentos y de insumos y de reactivos que, digamos, en el 2016 se gastaron los stocks y una vez que se gastaron los stocks no había literalmente tratamiento para las personas con VIH y no solamente para las personas con VIH. También nos pasó con las hepatitis virales, también pasó con las tuberculosis y tuvimos que tomar la calle y casualmente el Frente Nacional con la Salud de las Personas con VIH es un emergente porque surge en el 2016 cuando nos agrupamos por primera vez ahí abajo del Ministerio de Salud. Y realmente, digamos, durante los cuatro años se tuvieron que tomar la calle para exigir compras urgentes, que por supuesto esto significó un deterioro total en el uso del presupuesto porque se gastó mucho más compras directas que urgentes. Y sin lugar a dudas, tanto en el gobierno de Néstor como en el gobierno de Cristina y actualmente las, digamos, prestaciones, los insumos, las políticas, obviamente que están mucho mejores y nos atienden mucho más de manera integral. Pero bueno, lo que vos decís, Oscar, en realidad es un fenómeno que tenemos que estudiar porque no ocurre solamente con las personas con VIH o con algunas patologías crónicas, digamos, sino que ocurre, por ejemplo, nosotros quienes venimos del palo de la diversidad y la disidencia sexual, que también hemos logrado el reconocimiento y la restitución de derechos durante nuestros gobiernos, digamos. También hay muchas personas que, sin embargo, digamos, apoyan y votan políticas neoliberales y gobiernos neoliberales, ¿no? Y de extrema derecha o, bueno, y esto pasa a nivel mundial, es un fenómeno que estamos viendo a nivel mundial. Claro. Quiero hacerle una pregunta, sé que a quien quiera asumirla, de un tema que a mí me preocupa. Estamos hablando específicamente del tema del virus del VIH, ¿no? Pero hacemos una reflexión del presente, tenemos el COVID, ¿no? El COVID fue en algún lugar remoto, en China, un murciélago. En el caso del Sida fue en algún remoto, lugar remoto, en África, un mono. Y después, en el transcurso, tenemos imputados a las aves, a los cerdos, como orígenes de pandemias, ¿no? ¿Qué reflexión les merece a ustedes esto? ¿Dónde está el ser humano? ¿Qué nos pasa como sociedad mundial que estos fenómenos en los últimos 40, 50 años nos vienen asolando? ¿Y tienen, sí, explicaciones o culpabilidades, por decir de alguna manera, entre comillas, a ciertos animales, digamos? ¿Dónde está el hombre en esto? No sé quién quiere ver los dos. Yo creo que, si me permitís, yo creo que estos son grandes desafíos para la humanidad. Son grandes desafíos para la humanidad. Y por ahí hay gente también que se pregunta un poco el origen del virus, si fue un laboratorio, si fue... Y realmente, mira, hoy, cuando hablaba Fabio, hizo mencionar a Ramón Carrillo, ¿no? Que tenemos que traerlo siempre, yo creo, a nuestro presente. Y es que no puede, para que... Primero tiene que haber una política social, para que el Estado después construya una salud pública y social. Y yo creo que el gran tema a tratar es eso, el Sistema Único de Salud, a futuro, esta ley que acompaña lo que se llama los determinantes sociales. Cosa que la ley anterior, siendo avanzada, por supuesto, para su época, ya ha previsto. Y en los determinantes sociales está el tema de la alimentación. A ver, nosotros aquí es como, pareciera que es como más fácil en la ciudad. Por ejemplo, yo voy a buscar el medicamento que está en el hospital a 40 horas. Dos colectivos, un colectivo, dos colectivos. Pero vos pensás, compañeros y compañeras, que viven a 200, 300 kilómetros de las grandes ciudades, donde tienen que ir a retirar su medicación. Bueno, estoy recordándome el caso de compañeros de San Martín, de la ciudad de San Martín, de Salta, que están a 200 kilómetros de la ciudad de Salta, donde están los especialistas. Los especialistas y que tienen un colectivo a la mañana y otro colectivo a la vuelta para regresar a su casa. Por lo tanto, tienen que estar todo el día, muchos de ellos, en una plaza o en la estación, esperando la salida del nuevo colectivo. Bueno, digo, el VIH hoy requiere, el VIH y la salud en general, porque coincido plenamente que el tema de la salud en general requiere una atención muy particular al tema de los determinantes sociales, de las variables sociales que nuestra vida tiene en general, que en nuestro país existen. No es la mirada, bueno, siempre egocéntrica o geocéntrica. Creemos que el mundo se maneja en 40 cuadras o de la general paz para acá adentro. Y la verdad es que la realidad hacia afuera es mucho más compleja. Quería preguntarte, José... Perdóname, Karina, creo que José quería llegar a algo. ¿Puede ser? ¿José María? Sí. Sí, sí, igual, nada, podemos, si Karina quiere hacer la pregunta, todo bien y lo sumamos a lo... No, 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 continúa, continúa después de la pregunta. Bueno, en relación a esto que viene mencionando Edgardo y la importancia de nuestro proyecto de ley, digamos que lleva, como bien mencionó Fabio, digamos, empezó allá, bueno, ellos empezaron en el 2013, nosotros empezamos a participar en el 2014, estamos hablando de siete años y esta es la tercera presentación. Cuando hablamos del estigma y la discriminación, por ejemplo, cuando hablamos en el ámbito laboral, para que tengan una idea, el 70% de las personas que tienen VIH en la Argentina se atienden en el sistema público. Esto es casi a la inversa de lo que pasa con la población en general, y esto quiere decir que si el 70% se atiende en el sistema público es porque no tiene acceso al ámbito laboral, no tiene un trabajo registrado y por lo tanto no tiene una obra social. Y eso tiene que ver con los análisis preocupacionales donde se hace el testeo forzoso y se sigue haciendo, a pesar de que es algo que no debería hacerse, y por eso el proyecto de ley no solamente incorpora cuestiones que tienen que ver con la sanción específica cuando esto ocurre, porque hasta ahora no había sanciones específicas en relación a estas situaciones, y si hay un montón de denuncias todos los años, miles de personas denuncian en relación a esto, sino que además también prevé artículos que tienen que ver con cuestiones previsionales. Justamente la situación de la exclusión del ámbito laboral, digamos, ha hecho que en el 2011, en la época del mandato de Cristina, lográramos que las personas con VIH en situación de extrema vulnerabilidad, es decir, que no tenían ningún ingreso, que no tenían, por supuesto, ninguna propiedad, que no tenían ningún bien y demás, lograran acceder a las pensiones no contributivas. Nos pasó durante la gestión macrista que esas pensiones no contributivas no se entregaron más, e inclusive a muchas personas se las retiraron durante la gestión macrista. Por eso fue que en el 2018 agregamos el artículo de las pensiones no contributivas y otro de jubilaciones, para que no pasara que, digamos, dependiendo la gestión, esto pudiera estar o no estar, y entonces lo sumamos al proyecto en el 2018 y sigue estando ahora en la presentación que hicimos en el 2020. Y también una cuestión en relación a las jubilaciones, porque Edgardo es el no ejemplo de lo que pasa, pero en general las personas, justamente por esta dificultad de acceder al ámbito laboral, no llegan a reunir la cantidad de años necesarios de aporte, entonces estamos pensando en un régimen especial que se reduzca a 20 la cantidad de años de aporte, y también nos pasa a las personas que tenemos VIH, y esto tiene que ver con la cantidad de años que tenemos VIH, y la cantidad de años que estamos en tratamiento, los tratamientos son maravillosos, nos salvan la vida, nos mantienen hermosos y divines como está Edgardo, pero también nos afectan, nos generan trastornos a nivel cardiovascular, a nivel del hígado, diabetes, cuestiones con síndromes metabólicos, y esto se llama envejecimiento prematuro del organismo, por eso las asociaciones científicas a nivel mundial hablan de que las personas con VIH llegan a la edad avanzada a los 50 años, cuando el común denominador de las personas lo hacen a los 60 o 65 años, entonces estamos reduciendo la cantidad de tiempo o cantidad de años de aportes, y por otro lado también la edad, es decir, poder jubilarse un poco antes, porque lamentablemente no la mayoría llega a las edades jubilatorias, entonces estas son cuestiones, digamos, de esa cuestión tan integral que involucra muchas políticas públicas en la ley que nosotros hemos presentado. Excelente. Bueno, les agradecemos mucho a José María Aguiverio y a Edgardo Cor, se nos acaba el tiempo del programa, que hayan compartido su experiencia de vida, y que es parte de esta lucha y de esta militancia que tienen para salir adelante, no ellos solos, esto es lo importante, sino la construcción colectiva, para defender los derechos de aquellas personas que tienen VIH. Voy a usar el último minuto del programa, les pido disculpas a José María Humberto para compartir con ustedes una noticia que acabo de enterarme durante el transcurso del programa y que la verdad no quisiera darles, pero siempre cuando se pierde un compañero es un momento difícil. Así que este último minuto del programa lo quiero dedicar a la memoria de David Coco Blaustein, que, bueno, falleció hoy, y Coco es un gran militante del campo nacional y popular, un hombre del cine, fue el que hizo botín de guerra, cazadores de utopías, y, bueno, la vida nos pone en un tiempo en que, a veces, nos obliga a tener que compartir con ustedes esto, la pérdida de compañeros. Así que, bueno, le dedicamos este programa y este minutito, cortito, final que nos quedaba a su memoria, y, bueno, agradeciéndole a José María y a Edgardo que le sacamos dos minutitos del programa, pero con Coco hemos compartido muchas cosas, se compartió la gestión pública, he estado con él hace muchísimos años y quería terminar el programa dedicándose a él. Así que, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a nuestros oyentes, y el lunes próximo estaremos en el aire con otra emisión de No Migues para Otro Lado. ¡Chau!